Hoy los hijos agradecidos y comprometidos de la patria con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia en peregrinación hasta la necrópolis de Bayamo rindieron homenaje con motivo del 125 aniversario de la caída en combate del general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, así como el 32 aniversario de la operación Tributo cuando se trajeron los restos de los mártires en misiones internacionalistas en el continente africano con la apuesta de ofrendas florales ante los familiares de los caídos se reverenció a quienes enaltecieron el decoro de la patria entre cantos y poesías validaron el palpitar de un pueblo la nueva generación manifestó su compromiso con la historia expresión de continuidad en la vanguardia Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio, entregó el carnet del partido a cuatro féminas la significación de estos hechos nos convoca nuestro pueblo contribuyó a cambiar al destino de África llegaron en diciembre de 1988 los acuerdos de paz y junto a ello el fin de las incursiones de los racistas sudafricanos dentro del territorio de Angola e hicieron posible la independencia de Namibia y más tarde la eliminación del oprobioso sistema de la Pargei peregrinaciones como estas se efectuaron en todos los municipios rancenses porque honrar honra Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana